Estamos llegando casi al final de este portal y ahora te vamos a presentar un informe acerca de una problemática que ha tenido mucha relevancia en este último tiempo y la universidad por supuesto está atenta a esto, que es violencia de género. Sí, es un informe que desde UNCTV te presentamos en donde hacemos un llamado a la reflexión y también como universidad obviamente nos hacemos cargo para buscar respuestas que nos den cierto alivio para saber cómo enfrentar estos problemas. Así que vamos a ver este informe sobre el Ni Una Menos que ha sucedido hace poco aquí en la universidad y donde charlamos con investigadores para buscar respuestas. Estamos en el patio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde hace tres semanas la comunidad abandonó aulas, puestas de trabajo y oficinas para reunirse aquí adhiriéndo al Paro Nacional de Mujeres. Santiago del Estero tiene la vergüenza nacional de tener la tasa más alta de femicidios del país. Santiago del Estero tiene dos veces y media más en términos de la proporción de población con el número de femicidios que la media nacional. Esto es una vergüenza espantosa. Muchos femicidios en nuestra provincia alertaron a la sociedad. El caso de la maestra jardinera Leda Raumundi-Coyal, que fue brutalmente asesinada en Villa Robles, fue uno de los más resonantes. Silvia González Corral, trabajadora de esta universidad y prima de Leda, aportó uno de los testimonios más importantes en el juicio. Ella nos cuenta sobre este suceso. En ese momento en el que sucede el asesinato de mi prima, todavía no había surgido la figura de femicidio. La figura de femicidio surge recién a los tres meses más o menos del asesinato de mi prima. Pero este caso ha tenido muchas cosas que tienen que ver con el femicidio. Así que bueno, ha sido un caso muy particular por las características, por la manera. Cinco personas que no han tenido piedad, con una sola y absolutamente indefensa. Han pasado apenas unos pocos días de que se ha dictado el veredicto final del juicio, en el que se han declarado las cinco personas culpables, acá en cadena perpetua. Ahora lo que queda decir, porque queda como un caso cerrado, pero ustedes como familia de Leda, ¿sienten que se ha hecho justicia? ¿Ustedes sienten que la justicia los ha respaldado ante este suceso? Por supuesto que sí, sentimos que se ha hecho justicia. La justicia de los hombres, obviamente. El daño que nos han hecho, obviamente que no. Yo espero que este caso, que ha sido tan resonante, porque a mí me ha sorprendido el impacto que ha tenido en la sociedad. Espero que sirva. Yo creo que como sociedad estábamos esperando, estábamos esperando que los jueces actúen de la manera en que han actuado. Así que, bueno, en ese sentido tenemos en la familia, hemos logrado un poco de paz y un poco de tranquilidad. ¿Cómo crees que un caso como el de Leda, que ha sido tan terrible, puede ayudar a hacer un cambio en la sociedad y que no quede en algo en vano? Ayer trabajaba con unos alumnos de la Escuela de la Brasa y me preguntaba eso y les preguntaba a ellos. ¿Qué tantas diferencias tenemos hombres y mujeres y qué tantas cosas en común tenemos hombres y mujeres? Y resulta ser que las diferencias son simplemente físicas o biológicas. Y después tenemos todo en común. Somos libres, tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos capacidad de pensar, tenemos capacidad de aprender, tenemos capacidad de decidir, tenemos voluntad. Lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que pensamos y qué conceptos nos atraviesan como sociedad. Qué conceptos acerca de la mujer y qué conceptos acerca del hombre. Porque somos nosotros, la propia sociedad, la que generamos este tipo de violencia. Y yo creo que la justicia aquí en Santiago del Estero nos ha dado un gran ejemplo. Así que le doy gracias a los jueces y les doy gracias a todas las personas que nos han apoyado, las personas que nos han acompañado, a los medios que nos han acompañado tanto, que nos han permitido expresarnos. Y a todas las agrupaciones que también han participado en este proceso del juicio, que nos iban a alentar, que iban a escuchar a las audiencias, que nos apoyaban, que nos abrazaban. A todos. Es una tarea que nos queda a todos como sociedad de trabajar en conjunto. Y bueno, nosotros te agradecemos a vos por tu tiempo y por hablar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar. Gracias. La universidad como fuente de conocimientos lleva a cabo líneas de acción para aportar a la resolución de esta problemática. Cecilia Canevari forma parte del grupo Géneros, Políticas y Derechos y nos va a hablar sobre este tema en el cual comprometen su trabajo. Vos no solo sos investigadora, sino que trabajas aquí en la Universidad Nacional y sos profesora también. Entonces, desde tu opinión como feminista y desde tu trabajo, ¿cuál crees vos que son las políticas que debería llevar a cabo una universidad? ¿O qué responsabilidad debería tomar ante una problemática tan importante a tratar? Mira, yo creo que un primer desafío es cambiar los planes de estudio. Nosotros en nuestra facultad, que es la Facultad de Humanidades, todavía tenemos planes de estudio que no han incorporado teorías de género. Y no sé, pero las teorías de género han venido a proponer una nueva mirada de las relaciones sociales, tal como en algún momento las propuso el marxismo, ¿verdad? Si aparecen las relaciones de poder entre las clases, ¡guau!, significó una revolución para el conocimiento. Y bueno, cuando aparecen las teorías de género, eso significa también una revolución en el conocimiento porque nos está poniendo a la vista cómo las relaciones de poder entre las personas también están cruzadas por otras categorías, que es el sexo, que es el género, que también es la raza y que es la clase. O sea, que aquello que dijo Marx en su momento, bueno, es un poco más complejo que lo que él vio. Las instituciones, ¿no? Digo, es la universidad, pero es la escuela, es la justicia, es la iglesia, ¿no? Las instituciones más ancestrales, las instituciones que están como más quietas, que uno las ve, pareciera que hace años que hacen siempre lo mismo que hacemos, porque la universidad es una institución, son bastante difíciles de transformar la cultura institucional. Entonces, bueno, ese es el gran desafío. Muchos temas quedan por abordar y obviamente no dejaremos de hacerlo como institución universitaria. Una de las tareas de nuestra sociedad es informarse sobre este tema, por eso estamos aquí con Mariana Salomón, una de las integrantes de Agenda de Géneros. Bueno, Mariana, gracias por estar aquí, bienvenida. Quería que nos cuentes de qué se trata un poco la revista y qué es lo que la moviliza a ustedes a realizarla. Bueno, la revista es el primer medio en todo el NOA, en realidad, que trabaja cuestiones de género específicamente y nuestra idea es visibilizar la temática. Pero a diferencia de la mayoría de los medios, no solo visibilizarla, sino generar una reflexión crítica al respecto. No es lo mismo publicar algo sobre un femicidio que reflexionar al respecto, que analizarlo y hasta analizar esa misma noticia. Y respecto a Ni Una Menos, nuestra postura es que por tanto tiempo, así como hemos sido privadas del espacio público, también hemos sido privadas del discurso. Y nuestra forma es apropiarnos de ese discurso a través de la revista y poder salir a reflexionar al respecto y promover esta visión crítica. Pensamos que lo más importante es hacernos conscientes del reclamo, pero no que quede en una indignación estéril, sino empezar a deconstruir esto y no indignarnos cuando sucede una muerte, por ejemplo. Sino deconstruir nuestro propio camino individualmente, o sea, luchar colectivamente, pero vivirlo individualmente. De esta manera cerramos este informe, pero dejamos abierto este tema para la reflexión de nuestras actividades en cada ámbito en el que convivimos hombres y mujeres. Seguimos con más Portal UNCE. Hemos llegado al final de este portal, pero como siempre tenemos preparado mucho contenido para el programa que viene y como te adelantábamos al principio, estamos preparando un informe y actividades para conmemorar estos 20 años de UNCE TV. Se viene justamente la semana que viene, el aniversario del canal. 20 años donde vamos a recordar y celebrar también, por supuesto, este cumpleaños. Vamos a hacer como un recogido histórico de todas las etapas que ha vivido UNCE TV, toda la gente que ha pasado por estos estudios. Y las producciones también que ha tenido. Y todas las producciones que en cada época, desde los 90 hasta ahora, han sido muy variadas, pero siempre con el mismo objetivo de lo cultural, lo formativo y lo educativo. Claro que sí. Vamos a agradecer a UNFIRE, que es la casa comercial que nos está vistiendo para toda esta temporada. También a todas las personas que colaboran con UNCE TV para nuestras producciones. Y les dejamos una invitación, Anto. Vamos a invitarlos, como siempre, a que ingresen a nuestra página del Facebook y a nuestro canal de YouTube, a donde subimos todas las producciones que hacemos, que no solamente es el portal, sino muchas producciones que hacemos en red, con los RENAO, con otras provincias, también asociándonos con productores y realizadores locales. Así que es muy interesante todo para que ingresen a ver. Nos vemos entonces la semana que viene con mucho más Fortalunce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!